Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú 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 Dime lo que bailas ¡Hago el baile de Pancho Villa! 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 ¡Arriba, pila! ¡Ay, Grigo! ¿Por qué te mueves así? ¡Este es el nuevo baile! ¡El baile de Pancho Villa! ¡Ay, ay, Pancho Villa! ¡Pero no me digo hacer es una sala de cantina! ¡Chao, cha, cha! ¿Pu te vayas en ta tete? ¡Ay, Grigo, chica! ¡Pu te vayas en la teta! 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 ¡Ay, señorita! ¡Ce' es lo que México! ¡Baila, chico, baila! ¡Tu emballes les señoritas, yeyé! Como un hidalco Un accord de guitarra Un ver de tequila La fiesta Arriba Villa Arriba Pancho Villa Arriba Villa Arriba Pancho Villa Cabrera de McQueen Sans caméra Star de Gantina Pacho Villa Star de Gantina Pacho Villa Arriba Villa Arriba Villa El baile de Pacho Villa Es Latinoamérica Arriba gender Arriba Massimo